Estamos con un colectivo en marcha, o sea, y no estamos con sordina, que es lo que la gente en el centro acostumbra, pasan los colectivos y anda con sordinas, no. Es un vehículo ecológico, económico y realmente es lo que se usa en todas partes del mundo. Nosotros queremos presentar la planta motriz y ver que el motor que tiene es a metano dedicado de fábrica y las ventajas que tiene es que cualquier unidad de cualquier configuración que nosotros podemos estar presentando en cualquier empresa o en cualquier municipio, podemos ponerle esta planta motriz para que tenga los beneficios cualquier unidad, ¿está bien? No transformar unidades actuales, sino que producir unidades de serie con este tipo de motorización que son totalmente ecológicas y económicas. Bueno, el alimento de este motor es gas. El alimento de este motor es gas. ¿GNC? Es GNC, que puede salir del petróleo o puede salir de un relleno sanitario, biogás. O sea que, en el caso de que estemos en una situación crítica con respecto a la provisión de gas como el que vive el país en este momento, ¿no habría inconveniente para satisfacer la necesidad de estos motores? No habría inconvenientes tomando en cuenta que con un plan sostenido y con un trabajo serio podríamos hacer un biodigestor en los rellenos sanitarios de las diferentes ciudades, como por ejemplo Bahía Blanca, al cual acá ya hay una prefactibilidad de la EPA, que es la agencia que se dedica a esto en los Estados Unidos, para generar biogás y abastecer flotas de, puede ser, colectivos o recolectores de basura. Por ejemplo, Argentina es líder mundial en este tipo de tecnología, se exporta y tenemos agurús en Argentina de este tipo de tecnología. Y lo que requiere de mantenimiento mecánico, ¿hace que aquel que lo haga tenga que tener una capacitación especial? Cero, porque este motor tiene un tercio de mantenimiento que un diésel y tiene menos componentes mecánicos que un diésel. Por ejemplo, la ausencia de la bomba de gasoil, que es lo que más complicado tiene a veces un motor diésel. Y a la combustión ser tan limpia como el metano, no tiene hollín, no tiene ningún tipo de desproligidades a la hora de la combustión. Es decir, que no tenemos desventaja. La única desventaja que en su momento, hace mucho tiempo atrás, la gente prestaba a este tipo de sistema, era la autonomía. Hoy en día, Argentina, la tecnología ha superado y los tubos que tiene este tipo de unidad aseguran que este tipo de unidad hagan entre 400 y 450 kilómetros sin necesidad de repostar. Esto llegó para quedarse y bueno, todas más. No tiene ninguna contra y no tiene ningún prejuicio ni para la salud, ni para las empresas, ni para los municipios, ni para los usuarios, ni para ninguna persona.